Siempre fui como muy buena por ahí de chiquitita. Tengo la sensación de quizá sentirme excluida de chiquita o cosas así por ahí ser muy buena. A veces cuando sos niño te preguntan tanto qué querés ser. De chiquita quise ser todo, no sé, veterinaria, cantante. Y me doy cuenta ahora, en ese momento, no sabía que quería ser, bueno, quiero ser artista. A veces siento que con el tiempo me fui dando cuenta de que mi sensibilidad y las cosas que me hacían sentir, las cosas a mi alrededor, era un don, un cierto don que tenía que ver con el arte. La realidad es que me criaron con mucho amor. Yo fui a un colegio súper exigente de doble escolaridad. Muchas veces me hacían bullying o me pasaban cosas que yo no podía superar y eso me generaba mucha frustración y mucha angustia también. Ahí me hacían NBA, negra boluda asquerosa. Me hacían bullying por morocha también, además. Yo era muy flaquita y me decían palito con calzones. Ahora me río, pero en ese momento me parecía súper triste porque yo quería ser aceptada, porque yo quería que mis amigos me quisieran. Y siempre pasa eso, ¿no? No le podés caer bien a todo el mundo tampoco. Siempre fui súper chiquitita, de tamaño también, entonces como que nunca fue como una herramienta para mí la violencia. No soy de las que me gusta confrontar mucho las situaciones. Entonces quizá en el colegio la frustración era esa, era como que, wow, ¿qué hago con esto que no quiero que sea así? A pesar de que lo recuerdo y me da mucha tristeza, entiendo que es algo como que yo lo absorbí demasiado por ser muy sensible, ¿no? Y eso es algo que me ayudó a mí con el tiempo a entender quién soy yo y cómo puedo usar esas emociones y esa sensibilidad para mi propio bien. Tardé tiempo en darme cuenta, pero como también empecé a trabajar desde muy joven, ya para mi adolescencia yo ya tenía mi independencia económica, quizá ya tenía otros amigos, trabajaba en otro espacio, entonces no era solo el colegio. Creo que en la adolescencia por ahí pude empezar a endurecer el caparazón. Siento que con el tiempo he conocido personas que me han cambiado mucho la forma de ver la vida y sí, cambié un montonazo, por suerte. A veces uno pierde mucho tiempo pensando, es terrible, y cuando te das cuenta tenés que actuar más y eso fue lo que yo creo que me ayudó también, empezar a hacer lo que a mí me gusta, porque eso me empezó a acercar cada vez más a mi sueño y a tener la chance de poder trabajar de lo que me gusta, que eso es algo que es hermoso también, que es una bendición. Bueno, yo soy Brenda Snicker, soy una chica súper sensible, sigo siendo muy parecida a cuando era chiquita, solo que ahora soy quizá un poco menos tímida. Me gusta mucho hacer feliz a las personas y a veces eso sigue siendo una carga para uno. Me siento feliz porque siento que a pesar de que a veces eso duele, es una gran virtud, teniendo en cuenta de que la luz y la oscuridad conviven en conjunto también. Hay que calmar la ansiedad y hay que disfrutar el presente. Por muchas cosas, porque hoy es como la oportunidad que tenemos y todos los días abrimos los ojos para empezar un nuevo día, para arreglar los errores de lo que no hicimos ayer y yo siempre digo que para mí en el presente convive el futuro y el pasado a la vez y que es lo único que tenemos. Así que es hoy para ser felices.